con una visa se conformarían pero hay muchos que usan la visa como como puente para quedarse allá y eso es lo malo y por eso es que es tan difícil sacar la visa porque hay muchos que la utilizan supuestamente como como turista y llegan y se quedan no les costó casi mucho dice pero lo malo de ellos fue de que nada más se la dieron se fueron y se dicen que si no voy a cometer ese error de decir porque van a previamente imagínense vamos en grupo lo dan tal vez tal vez la dieran porque aunque son youtubers que está bien que vaya y de repente quedan 1 2 3 allá para las señoras que nos recomendó dijo si uno de ustedes se queda ya todo el grupo se quedó hay muchas oportunidades pero honestamente como un latino vivir en los estados unidos no vale la pena para nada para nada porque ese país está jodido pero jodido 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 está pero terrible por eso yo me voy a venir acá yo soy ciudadana verdad yo me parezco como una gringa obviamente yo todavía cuando yo hablo cuando hablo inglés yo tengo un acento verdad hoy tengo el acento español porque es mi primer lenguaje entonces en la escuela a mí me regañaban por hablar español y también me regañaban porque me regañaron una vez porque querían que lea que le hará viera le era algo para la escuela no me acuerdo pero era en público así el público grande y me lo quitaron porque yo tenía acento español cuando hablaba de inglés así de feo es allá la discriminación que tiene de a uno tiene acento latino no cuando hablo inglés porque en palabras como ¿sabes? pero en inglés se escucha bien ahora el inglés como menos lo escucha ahora habla en inglés don tinto y así bueno entonces ya ya te va a dejar el vuelo así que Usted quiere abrazarla, yo se, mírenlo, mírenlo, todo lo haces en la meta, va a pasar a una vez que hemos venido a dejar a Emiliana en el aeroporto jamás lloramos No ¿Se acuerdan que antes Emiliana hicimos la boca? Sí, vamos a dar a Emiliana Siempre terminamos llorando las dos Mis amigos Cama, como yo nunca le he regalado algo a Emiliana, yo me lo voy a comer, pero la verdad es que no lo puedo comer ¿Por qué, baby? ¿Saben por qué? Se lo va a dar, Cama Si eso lo traía destinada para ella, pero como se durmió, se le olvidó comer, se le dije a la verdad No, ya no Verdad Ay, se va a quitar el presentador Pero lo comer es súper ¿Sabes una vez? Una vez yo le di regalo a un chavo y todas las cosas que le había comprado llevaba el precio Y qué pena, después cuando se lo había entregado me acordé que iba a haber el precio de 1.95 ¡Qué pobreza! ¡Ay no! Por eso no la pena Primero ha sido a 50 por arriba y no la le dio el precio Por eso no regalo nada, fíjate por qué No, aparte de eso no tengo buenos gustos, por ejemplo en camisa y cosas así Jamás le he comprado una mudada Ajá Pero cuando tenga una reforma y... Ajá, ah sí Una mudada, no, y de camisa así Mira Henry, Henry está ahí Dale, dale, dale Nunca le he regalado nada, eh Ni una botella con agua Yo te regalo un bubalú extreme fresa ¿Cómo se dice fresa inglés? Strawberry Ella está bien, ella está bien, ella está bien Ella dice bien en la camisa de la mona A ver, va que yo siento aliceta Qué fresa inglés No, pero no me van a decir allá cuando llegue al aeropuerto que tiene una droga Ah no Bueno, si viene de la... Bécis, bécis Ajá Si viene del diablo, pues bravo A mí no me volteen, a ver Ay, la Alejandra, dije yo no, pero no A mí no me volteen, a ver Al final, pero ganaste color rojo A ver, eh Igual, 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 igual Igual a... Bubulation extrema Sobberiation Sí, pero lo así Bien, bien, bien Es el acento que tienes aquí Bubulation Bubulation No puede trabajar acá, por ese acento que tienes En cambio, quiero saber lo que decimos cuando vemos a una persona hablando inglés Y lo habla bien Le decimos, qué fluido tienes tu inglés Qué bonito Everybody Gracias 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 Salvia Les dais Salvia Me aparece Ahí ¿Qué? Les dais Esa y yo no La muchacha que he hecho Es que yo nunca dije eso, un camarón no dijo. ¿De cuánto cama? Ya, adiós papeles, ya. No, mi friend. Cuarenta y todo lleva ya. Ocho. Cuarenta. ¿Alejanzas? Vaya, yo creo que usted... ¿Y si no te va a despedir de tu amiga? Ah, sí, sí, sí. Bye. En octubre yo te pago el vuelo. Bye. 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 Ya dijo. No es una propuesta, no es una propuesta. No porque nos dio el video, quedó en video. Quedó grabado en el minuto... Escuchen, quedó grabado en el minuto cuarenta y dos, cuarenta y cinco. Oiga. Gracias. Era broma, mami, usted. Es show, usted ha dicho todo lo que pasa en el video es show. ¿No te copan a la pantalla de ver cuando ayer le dijo... Que quede, que quede... Queda marcado, si venís en octubre yo te pago el vuelo. Es show porque estamos en video, si ya lo hubiera dicho... No, porque ya con la m... Ya está igual que el diablo con la mona. Ah, mita y mita abajo. Si vale mil, ¿qué pone tú? No, mita y mita abajo. Cuando es con la m... No, ya estuvo, ya estuvo. Porque la amistad no es show, sí es show. O sea, está diciendo que la amistad es show. No, no es show, pero no es show. No, no es show. No, no es show, no. ¿Qué va a ponerse ahí? Eso sí, dolió. Amarillo, Jebe, también va a la m... ¡Mira! Es que es medio blanca. Ella hace chelita, chelita. Y a ver, o yo. Amarillo, verde, Jebe. Es transparente eso. ¿Pone tu mano, Emiliana? No, yo no te doy igual. No. ¿Cómo no te la cambia de piel? Miren yo con la m... ¡Huela! Amarillo. No, hombre, yo... Mira, aquí me inyecta sangre, muchachos, para ver el cambio. No, 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 no. No fue el avión. Yo sí, ven. Se te fue el avión, Emiliana. Se fueron los papeles, miren. Si es sarcástico, cama. Mira, Emily, las caras que está haciendo, vieras. No te vayas, no te vayas. No te vayas. Mira, mira las caras que está haciendo. No te vayas. Ahorita aparece como que fuera la Gladys haciendo caras. No lo abraces, porque es muy sarcástico. Adiós, papeles también. No, él sí no lo quiere. Mira, cuando quiere que ya... Dios, me guarde el cama. Usted corriendo, ahora está prácticamente... No, esto va a tardar mucho. No, 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 no. No, 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 no y por qué no las equipo es pero aquí debería de aquí debería de hacerle una graduación también aquí debería de hacerle una graduación y si no puede graduación por lo que se lo hace aquí y le ayudamos la visa lo que sea invitamos aquí a una fiesta de graduación una celebración de grabación acá porque nunca hemos hecho una aprovecha de decirlo en esta falta dos minutos esta bicha de graduada yo el otro año por sapo vamos a graduarnos que sirve para que termine manejando tuc-tuc después bien diablo te escuchaste a la mona si la ilusionó bien la ilusiona oiga el diablo no porque le digan la verdad cuando ilusionó a la mona que iba a pagarle no sé cuánto del vuelo y nada vaya falta unos segunditos para que se termine el vídeo que faltan unos 10 segundos aprovechen a decir lo que quieran adiós 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 gustavito venite vos también a la próxima venite con ella pero para acá va a última al último momento verdad que promete hacerle una fiesta de graduación a la MLEQ y concreta el vuelo para el otro año va va el vuelo para el otro año el vuelo para el otro año el vuelo para el otro año lo voy a aguantar un año más para eso adiós cuídense bye bye